¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les quería mostrar una nueva forma de poder Bypassear la recarga y se los voy a mostrar acá, es un video de un minuto y medio o dos Máximo. Vamos a disparar directo a esto Nos vamos a quedar sin balas y ahí pego un golpe y sigo disparando Ahí pego un golpe y sigo disparando Lo mismo acá, ahí pego un golpe y sigo disparando Lo mismo acá, ahí pego un golpe y sigo disparando No me borrome, serán 3 segundos, menos de 3 segundos Pum Y sigo disparando Practiquenlo, nada, quería mostrarles eso, quería mostrarles una nueva forma de pasarse la animación Y cargar lo más rápido posible Esto no es un glitch, esto es parte del juego, apretas F, pegas un combo Y al pegar el combo en el momento exacto Lo que pasa es que te saltas la animación Y puedes seguir disparando tranquilamente, sin rodar, sin saltar, sin absolutamente nada Muy fácil, muy simple Los veo en el siguiente video, cuídense ¿Qué es lo que es lo que yo digo?